Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Seffel y bueno, le quiero agradecer a este grupo de lectura Polisemia que me den la oportunidad de contarles lo que para mí es la lectura, y la lectura es ese lugar donde yo siento mucho regocijo, mucho placer, donde me permite no solamente transportarme con ideas, con historias maravillosas, sino también informarme mucho. Me gusta leer de todo, creo que la lectura en mi caso es muy variada, leo desde novelas hasta libros de budismo, he leído Develando los misterios del nacimiento y la muerte de Isaac Uiqueda, he leído Caíl Gibran, he leído libros, qué sé yo, he vuelto a lectura que hace tiempo que no agarraba como Florencio Sánchez, Sábato, he leído El túnel de Sábato de Vuelta, estoy leyendo unos cuentos de Borges, leí La vida de Baclac Havel, realmente un libro extraordinario, estoy leyendo también en este momento La rebelión del Atlas, de Anrae. La verdad es que la lectura siento que es un lugar muy mágico, muy mágico, lo hablo mucho con mis hijos a quienes trato de transmitirle el valor de la lectura, el valor de poder encontrarse con esos grandes autores, poder encontrarse con esos universos tan disímiles. Y la verdad es que me interesa todo porque creo que de todos los libros uno se queda con algo importante, sea de lo que sea, se refieran a lo que se refieran, son herramientas importantísimas. Yo siento que a mí me cuesta muchísimo escribir, me encantaría poder escribir, por eso valoro tanto los libros y valoro, me pasa lo mismo en la profesión, valoro muchísimo a todos los autores porque siento que el arte de escribir es realmente maravilloso y creo que tenemos autores maravillosos y el mundo tiene autores extraordinarios. Creo que uno podría hablar de muchísima, muchísimos libros que ha leído, muchísimos autores, pero creo que fundamentalmente lo que creo que quiero transmitir es este enorme placer que produce leer y la enorme importancia que tiene la lectura para nuestra cultura, para nuestra información, para nuestra apertura mental, para poder volar hacia distintos universos y abrir la cabeza. Por lo cual creo que sería importante que sigamos propagando esta idea de poder, sobre todo en los más chicos, que hoy con todo este tema de las pantallas les cuesta tanto, yo creo que poder leer les va a ser muchísimo, muchísimo bien. Creo que en algún puntito lo voy logrando y estoy hablando mucho con ellos para que lo hagan y yo sigo, sigo leyendo y seguiré leyendo siempre porque es una de las cosas que más me gusta, las cosas que más me emocionan. Creo que cuando un libro está bien escrito te lleva a un lugar único, único. Muchas veces nosotros como actores leemos un libro y después lo que leímos lo vemos filmado y pocas veces se logra en el film lo que verdaderamente sucede cuando uno lee el libro. Pero bueno, les quería dejar esto, mandarles un beso grande, agradecerles esta oportunidad de contarles lo que para mí es la lectura y algunas de las cosas que leo. Les mando un beso. Les mando un beso.